Las cosas claras para la paz. Autoridades ediles expresaron su preocupación por el asentamiento de viviendas alrededor del relleno sanitario de Alpacoma y anunciaron el inicio de procesos de fiscalización en esta área. Es un requisito mínimo e indispensable que un kilómetro a la redonda no existan viviendas. Sin embargo, nosotros hemos podido advertir la presencia de algunos asentamientos humanos que se pretenden hacer alrededor. Sin embargo, es lógico que estos asentamientos humanos no han sido autorizados por el municipio de La Paz. El Plan 2040, La Paz que Queremos, obtuvo el segundo lugar en el premio a la Planificación Subnacional de América Latina y el Caribe, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. A tiempo de asistir a la inauguración del Congreso Internacional de Facultades de Humanidades, la alcaldesa interina Beatriz Álvarez destacó que La Paz sea sede de este tipo de eventos y ponderó la participación de universidades de Norteamérica, Sudamérica y Europa. Las cosas claras para La Paz